Bienvenidos al canal mi nombre es Dice y hoy vamos a preparar este delicioso jamón con piña al horno una receta muy tradicional pero a la vez súper deliciosa para disfrutar en familia comencemos con el paso a paso por acá está el jamón que ya viene previamente rebanado ya lo tengo listo acá en la bandeja también vamos a estar necesitando media cucharadita de clavo de olor en polvo o molido media cucharadita de pimienta molida, media taza de azúcar morena, por supuesto palillos también media taza de miel de abeja, media taza de vino blanco de cocina una lata de 16 onzas de cereza, vamos a necesitar el jugo de la cereza y la cereza misma una cucharada de mostaza y también una y media taza del jugo de piña de estas piñas que ya vienen así en almíbar son las que vamos a estar necesitando en un recipiente aparte vamos a agregar el jugo de una lata de piña lo vamos a agregar acá y la piña pues la vamos a reservar ahora le voy a agregar el vino blanco de cocina si usted no tiene vino blanco este paso lo puede omitir también le voy a estar agregando el jugo de las cerezas de la lata de 16 onzas se lo vamos a agregar todo y también la cereza la vamos a reservar porque la vamos a necesitar también para esta recetita le voy a agregar el clavo de olor en polvo que le va a dar un sabor súper rico al jamón también le voy a agregar la pimienta y también le voy a estar agregando una cucharada de mostaza ahora le voy a agregar el azúcar morena si usted no tiene azúcar morena puede usar azúcar de la regular y también le voy a estar agregando la miel de abeja ahora una vez incorporados los ingredientes los vamos a mezclar muy bien los invito a que preparen este rico jamón con piña es una receta muy deliciosa y sé que van a disfrutarla muchísimo miren acá ya que tenemos el marinado vamos a ir abriendo las lascas del jamón y le vamos a ir agregando por todas partes este rico marinado al jamoncito recuerden de que esto es lo que le da el sabor delicioso al jamón es importante que se aseguren de que alcance este marinado cada esquinita de ese jamoncito que están preparando ya mi jamón ya está bien llenito de ese marinado que hemos preparado y vamos a reservar alrededor de una taza y media de este líquido que hicimos porque este lo vamos a utilizar para preparar el glaseado para este rico jamón es importante decirles que es necesario estar bañando el jamón muy frecuentemente para que agarre un sabor súper delicioso esto es muy importante estarlo haciendo voy a dejar reposar este jamón 4 horas en el refrigerador lo voy a tapar con papel aluminio y cada hora yo lo voy a estar llegando a bañar como ya les dije esto es para que el jamón tome un sabor súper delicioso pasado ese tiempo aquí está el jamón ya ya lo tuve 4 horas en el refrigerador y le voy a dar la última bañadita para poderle ahora agregar la piña por acá ya están las rodajas de piña que vamos a estar necesitando para el jamón también tengo ya las cerezas le voy a sacar el líquido nada más voy a dejar las cerezas también vamos a necesitar palillos y de 20 a 30 clavos de olor así es como se ve la lata de piña en el supermercado para que la puedan comprar este paso que están viendo es totalmente muy personal mío es opcional si usted quiere lo hace si no, no es necesario a mí me gusta pasar por el sartén de asar las piñas nada más le pongo un poquitito de aceite al sartén y paso las piñas de esta manera para que le dé esa vista bonita al jamón cuando ya lo hayamos servido en la mesa pero esto es totalmente opcional la piña usted la puede poner directamente de la lata al jamón y ahora nada más con la ayuda de los palillos vamos a poner las rodajas de piña alrededor de todo el jamón vean la parte de abajo en la bandeja están todos esos jugos deliciosos de ese marinado que preparamos con los cuales vamos a acompañar este rico jamón a la hora de servirlo en la mesa quiero aprovechar la oportunidad para desearles unas felices fiestas feliz día de acción de gracias para todos los que hoy celebran también desearles feliz navidad y un próspero año nuevo les deseo de todo corazón que Dios los bendiga y que les prepare muchas cosas bonitas para este nuevo año bien seguidamente le vamos a agregar las cerecitas ahí mismo en el mismo palillo con el que estamos sujetando la rebanada de piña le vamos a poner las cerecitas miren qué delicioso se está viendo este jamoncito y desde ya comienza a oler súper delicioso los invito a que compartan esta receta con sus familiares y con sus amigos para que puedan disfrutar de este rico jamón con piña al horno y ahora por último paso le vamos a agregar clavitos de olor yo le voy a estar agregando entre 20 y 30 clavitos de olor alrededor de todo el jamoncito esto es para que le dé no sólo sabor sino que también un aroma súper delicioso a este rico jamón con piña al horno es importante decirles también que a la hora de servir este rico jamón vamos a tener que retirar esos clavitos de olor a la hora de rebanarlo y servirlo a nuestros invitados además aprovecho para invitarte a que te suscribas a este tu canal de cocina para que no te pierdas nuevas recetas acá está ya el jamón listo para llevarlo al horno le voy a dar una última bañadita luego le voy a poner papel aluminio alrededor lo voy a cubrir muy bien y lo voy a llevar al horno que tengo previamente calentado a 190 grados centígrados y lo voy a estar llevando por alrededor de 2 horas y media mientras el jamón está en el horno vamos a preparar el glaseado por acá estoy agregando 3 cucharadas aproximadamente de mantequilla le vamos a poner la taza y media que guardamos de el marinado que preparamos para el jamón se lo voy a estar agregando acá y acá mismo yo le voy a estar agregando un tercio de taza de azúcar morena también pueden utilizar azúcar de la regular y también un tercio de taza de miel incorporamos muy bien todos estos ingredientes y esto lo vamos a estar cocinando a fuego medio bajo porque no queremos que se cocine así súper arrebatado así es que lo vamos a dejar a temperatura media baja y cuando rompa hervor lo vamos a revisar con una cuchara y cuando tenga esta textura semi espesa es el momento justo ya para apagar el fuego y dejarlo enfriar un poquitito miren acá está ya el glaseado y ahora sí voy a sacar el jamón del horno para ponérselo en este momento acá está ya el jamoncito miren qué delicioso se mira ya después de 2 horas y media y ahora es momento de agregar este rico glaseado por todo el jamón a bañarlo muy bien con este glaseado que hemos preparado este glaseado ha quedado súper delicioso y miren qué precioso está quedando este jamón y el sabor es una cosa espectacular se estarán preguntando si queda súper dulce pues no porque el jamón y todos los ingredientes que le hemos puesto hacen el balance perfecto para este rico jamón con piña lo voy a llevar al horno nada más por 10 minutitos y listo aquí tenemos este riquísimo jamón con piña al horno se dieron cuenta es una receta súper fácil de preparar pero sobre todo súper deliciosa para sorprender a sus familiares y a sus invitados en estas festividades se preguntarán dónde está el jugo de ese jamón pues está acá yo lo he servido por separado porque en la bandeja pues que yo presenté mi jamón se me iba a rebalsar así es que yo lo he puesto por separado para que los invitados puedan servir su porción de jamón agregándole un poco de este rico jugo que el mismo jamón ha soltado así es que nada aquí les queda esta receta les deseo felices fiestas disfruten en familia recuerden si son nuevos por aquí los invito a suscribirse al canal recuerden activar la campanita en la opción todas para que no se pierdan nuevos vídeos con nuevas recetas deliciosas gracias por ver bendiciones para cada uno de ustedes gracias Gracias por ver el video.